Buenos días a los concejales salientes, salidoras y señores entrantes. Saludos a todos. A la prensa, mi manera de decir, saludo. Disculpen que está un poco hipólica. Bueno, aquí se ha hecho todo ya, vamos a agradecer. Yo no quería hablar porque mañana parte del cenario es mío, mañana, a primeras horas. Pero saludos de encuentro, Julio, con la prensa. Muy importante. Y qué bueno están aquí todos. Muchas gracias.